Soy egresado de la Universidad del Pacífico, de Ingeniería Comercial de acá en la sede de Melipía. Durante mi proceso y estadía en la universidad, redireccionamos nuestro negocio, llegando a ser hoy día líder acá en la zona de Melipía, en lo que es el formato del río tecnificado. La universidad me entregó muchas herramientas de las cuales yo podía entregar en mi trabajo. Siempre tuve el apoyo de mis profesores, siempre me dieron una palabra de aliento, siempre me preguntaron qué nuevas ideas tenía y eso es fundamental. Eso es fundamental en un proceso de formación de un alumno. Universidad del Pacífico. Admisión 2016. La creatividad hace la diferencia. Acreditada.